Muy buenos días, ha llegado un alivio ayer domingo al calor a algunos puntos de la nación, especialmente al noreste, luego que el sábado tuviéramos temperaturas, bordeando los 100, por ejemplo, la Gran Manzana con índices de calor de más de 110 en toda esa región. Ha llegado un alivio, pero sin antes algunas tormentas intensas que ha dejado justamente un frente que sigue avanzando por el medio este y noreste de la nación. Este área de sistemas frontales estará trayendo algunas tormentas y lluvias nuevamente a esta área, disminuyendo las temperaturas más, un poco más, incluso hoy día lunes. El aire frío está moviéndose detrás de este frente frío que ven ustedes que está moviéndose ahora por el Valle de Ohio, pero este mismo frente dejó tiempo severo en gran parte de esta región. Desde Illinois hasta Ohio las severas tormentas dejaron daños. Por ejemplo, a esta señora que lamentablemente perdió la vida cuando un árbol le cayó encima cuando transitaba por una carretera. Ahí en Ohio, entre tanto, en Illinois, entre tanto, algunas inundaciones también han visto estos estados asociados a estas tormentas intensas que han dejado fuertes aguaceros en esta región del país. Así que las lluvias ahora van a continuar moviéndose para el este de la nación. Vamos a seguir viendo descenso a la temperatura para ustedes, por ejemplo, en Nueva York. Entre tanto, el calor va a continuar siendo bastante extenuante para el centro del país. Temperaturas en más de 100, pero la Gran Manzana se queda en los 80 grados con tormentas. Esto es todo en el tiempo. Ahora vamos con nuestro segmento de inmigración y con Chiquinquirá. Adelante, Chiqui.